Hola, soy Arturo y esto es la crítica hacia el libro de Soy Leyenda, escrito por Richard Manson. El libro es, más o menos, comienza la historia contando la vida de nuestro protagonista, que está en un mundo solitario, donde no hay ninguna compañía excepto sus pensamientos, donde también comparte una gigantesca ciudad con unos monstruos que intentan matarlo diariamente, pero, claro, tiene que sobrellevarlo día tras día para sobrevivir. Después de contarnos la vida diaria, transcurren X acontecimientos que llevan a Neville, nuestro protagonista, a visitar una tumba donde ahí se encuentra un vampiro al lado de la tumba y lo intenta sacar y cuando lo saca, se da cuenta por primera vez que los vampiros tienen una debilidad, que sería la luz del sol. Después de saber que la luz del sol era su debilidad, se da cuenta de que está llegando el ocaso y tiene que volver a casa o, si no sabe él perfectamente, de que va a morir. Cuando llega a casa se encuentra a todos los vampiros rodando la casa y tiene que entrar a toda costa. Dejan la casa destrozada y Neville se deprime bastante hasta Ha pasado dos semanas aproximadamente cuando ya se ve que ha arreglado todo y está más optimista y sabe que ha encontrado una nueva motivación para vivir que es encontrar una cura para poder curar a los vampiros. Al haber encontrado esa motivación Neville se va a una biblioteca que hay al lado del ayuntamiento y empieza a buscar libros sobre biología, medicina, bacterias, cualquier cosa relacionada con el cuerpo para buscar cualquier síntoma y encontrar la cura y relacionarlas con los mitos de los vampiros de la edad medieval. Pasando un tiempo empieza a hacer una especie de práctica para probar nuevos métodos Desangrando a los vampiros, probando el ajo, probando las cruces, probando nuevos mecanismos de defensa ¿Por qué funciona? ¿Por qué ese significado? ¿Por qué los ahuyenta? ¿Por qué en sí eso los defiende? Después de un tiempo se encuentra milagrosamente un perro y se da cuenta de que si ha sobrevivido una especie tan primitiva como el perro también podrían haber quedado humanos que hayan podido salvarse y llegar a poder llegar a construir otra vez la civilización y empieza a intentar crear un pequeño vínculo con el perro pero no sucede y se desanima y entra en un ciclo de autocompasión donde no sabe realmente qué hacer y se cierra a sí mismo a todo el mundo y se vuelve frío y calculador no, pero sería como una especie de... sin empatía Pasado algo más de tiempo, pensando que ya no habría otro milagro, por llamarlo de alguna manera se encuentra una chica pelirroja en mitad de la calle cuando la ve empieza a gritarle y a perseguirla para ver si... que cómo había sobrevivido para que le explicara para tener una pequeña compañía hasta que llega y se puede hablar por primera vez con ella y se da cuenta de que la chica tiene miedo de él porque es un señor grande con barba que la está persiguiendo y gritando y se da cuenta él mismo de que es culpa suya, que ha perdido a la hora de hablar se la lleva a casa, a la fuerza y empieza a alimentarla, a cuidarla, a preguntarle cosas de cómo había sobrevivido que cómo había logrado y le cuenta que había estado en una calle con sus dos hijos y su marido y que su marido había fallecido y que... nada, que... eran cosas que no se creía Neville hasta que llega a un punto donde le pregunta que si pueda analizar sangre y le dice que primero que no, pero después la chica le dice que para asegurar si quiere que lo haga entonces Neville le dice que por la mañana salgaría sangre la chica se despierta por la noche, por media noche, abre la puerta, pero es de noche, claro están los vampiros y parecía como que se quería suicidar Neville intentó rescatarla y empezaron a crear una especie de vínculo cuando se da cuenta de que había creado una especie de vínculo y por fin podía ser el mismo después de mucho tiempo, la chica se deja sacar sangre antes de tiempo y cuando va a mirarla en microscopio le atiza a Neville cuando se despierta Neville se da una nota explicándole que esa chica no es lo que cree que había sido una enviada de una nueva raza medio vampira medio las personas que estaban en coma por la enfermedad y no sabe cómo explicarle que lo sentía mucho, que sólo quería saber si era bueno o malo al final le explica que ese vínculo que crearon era verdadero, que era falso y que lo único que ella quería era ayudarle y le explica que en un poco tiempo irían a por él, que huyera cosa que después Neville al tiempo no hace porque si tiene que morir, morirá en su casa cuando llega la nueva raza aniquila a todos los vampiros que estaban en la calle y entran en casa de Neville a Ramblán con todo van a buscarle y cuando llega el momento de la verdad Neville está a oscuras con una arma y dispara a unos de esos esos bandidos de la nueva raza por decirlo de alguna manera y le llevan a su nueva ciudad su nueva civilización de esa nueva raza y se encuentra otra vez a la chica y le tiene que explicar la chica que es lo que hay, que va a pasar eso que ha intentado salvarle intentó volver a ir pero que sabría que no ibas a hacer caso o que intentaría ayudarle a escapar pero tampoco al final la solución no había solución y tuvo que asumir que iba a morir ejecutado la chica Matterson nacido en Estados Unidos en el 20 de febrero de 1926 y fallecido en el 2013 fue escritor periodista soldado de la segunda guerra mundial y escribió varios libros de entre que sus géneros más destacados son ciencia ficción terror fantasía y sus guiones sus libros más conocidos son soy leyenda el hombre menguante el último escalón nacido del hombre y mujer y las playas del espacio mi valoración del libro sería me ha gustado pero esperaba un aquella esperanza que Neville buscaba de ver un poco de felicidad hasta una pizca aunque sea no sólo tanto sufrimiento tanta soledad entiendo que el autor quisiera que parecieras estar solo hacerte sentir solo poder camaleonizar por decirlo de alguna manera y estar en esa ciudad solo y sentirte como el protagonista pero siempre buscaba yo en mi opinión algo de algo de felicidad no algo de felicidad algo de esperanza sabiendo que el protagonista podía haber conseguido algo por ejemplo por ejemplo en la parte del perro pensaba que iba que por fin podía ser algo feliz ver como poco a poco iba cogiendo confianza con el perro hasta que llegó esa frase y me derrumbó es un ejemplo y después vuelve a encontrarse una persona y también la traiciona entre comillas es como sufrimiento en estado puro soledad en estado puro también no sabría decirlo yo recomiendo este libro te hace pensar en lo que lo que no valoramos en las amistades que tenemos la familia compañeros compañeras todo lo que tenemos alrededor y no valoramos un simple perro que aquí podíamos ver diariamente quien sabe 5 10 depende y ahí encontrarse uno cada 3 años 2 años no es suficiente entender que todo el tiempo que ha pasado solo y ha tenido que cambiar por la fuerza te hace sentir mal contigo mismo no entender como nosotros tenemos tanto y una persona que describen pues sentirla tan solitaria es como no sé yo recomiendo este libro me habría gustado otro final no ese algo de esperanza hasta el final estuve esperando esa pequeña esperanza pero no yo me ha gustado pero no me convenció al final lo recomendaría bastante y lo he disfrutado lo que lo que me ha gustado ya uno te Gracias.